Puede haber muchos refuerzos, el equipo yo considero que tiene mucha capacidad en todas las líneas pero lo más importante es que engranemos bien a la hora de jugar, que entendamos el estilo de juego de Toño que realmente el nivel individual de nosotros sea bueno para que el equipo le vaya a la mejor manera porque nada sirve tener tantos jugadores si no demostramos nuestra calidad dentro de la cancha. No sé mucho la verdad, realmente voy a esperar a ver cuál es la decisión de la directiva y obviamente en el momento en que llegue un refuerzo, si es que llega a cobijarlo de la mejor manera que se acople más rápido al estilo de juego de Pumas y realmente que llegue a aportar su granito de arena. La decisión de poner un entrenador es por parte de la directiva, nosotros como jugadores tenemos que pensar en respetar al máximo la gente que está a la cabeza y entregar nuestro mejor nivel para el bien del equipo y para que ellos puedan manejar la baraja de la mejor manera.